Surgen nuevos detalles sobre el disparo que realizó el actor Alec Baldwin y dejó una persona muerta en un set de filmación. El intérprete estaba ensayando una escena en la que apuntaba con una pistola de utilería al lente de la cámara cuando accionó el arma, impactando a la directora de fotografía, Halina Hutchins. El director de la película, Joel Sousa, quien estaba de pie detrás de Hutchins, fue herido en el hombro y narró de esta manera los hechos a la policía, según el reporte de la investigación preliminar difundido el lunes. El equipo estaba rodando un western de bajo presupuesto llamado Rust en el estado de Nuevo México, al sur de Estados Unidos. Amigos y colegas de Hutchins se reunieron el domingo en Los Ángeles para rendirle tributo en una vigilia. Es un esfuerzo colaborativo asegurarse de que si algo se va a disparar sea 100% seguro, así que es muy difícil de aceptar y hacer las pases con esto. Las producciones de bajo presupuesto muchas veces quieren lucir más grandes de lo que son, así que hacen recortes y ponen la seguridad en segundo plano, cuando debería estar por encima de todo lo que se hace en un set. La investigación que sigue en curso aún no ha deslindado responsabilidades por los hechos y no se han presentado cargos, pero el foco está puesto en quién manejó el arma antes del disparo. Además de Baldwin, dos personas manejaron la pistola, Hannah Gutiérrez Reed, una armera de cine, y el asistente de dirección, Dave Holtz, quien había dicho que el arma no estaba cargada y entregó la pistola al actor.